El capítulo 23 de Lucas nos habla de las últimas horas de Jesús aquí en la tierra, horas de sufrimiento. Y hay algunos personajes muy interesantes, como lo es Pilato. Pilato, al ver a Jesús y al escuchar los argumentos de los sacerdotes, se dio cuenta que Jesús era un hombre inocente y no halló culpa en él. Así es de que Pilato lo mandó con Herodes. Herodes ansiaba conocer a Jesús, había escuchado que él hacía milagros y sin prestar atención a los argumentos, le pedía a Jesús que se manifestara y mandó traer a enfermos para que lo sanara. Pero Jesús no vino a hacer una demostración de su poder. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así es de que sintiéndose burlado, Herodes nuevamente lo mandó con Pilato y le puso unas túnicas reales. Pilato, al recibirlo, estaba consternado, no sabía qué hacer. Y en ese momento recibió una carta de su esposa. En el decía de todas las gentes, menciona que su esposa tuvo un sueño, donde había visto las consecuencias y lo que estaba padeciendo y lo que iba a padecer Jesús. Y cómo estaba Jesús centrado en el trono y los que habían sido sus enemigos iban a sufrir las consecuencias de esa decisión. Así es que le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he visto en un sueño las cosas que vamos a padecer por su causa. Pilato no sabía qué hacer. Así es de que comparó a Jesús con un ladrón, como con Barrabás. Y cuando los puso a los dos y les pidió a la multitud que dijeran a quién soltar, como si tuvieran la misma calidad de vida o la misma calidad de persona, Satanás utilizó a sus espíritus malignos para que se mezclaran entre la gente y pidieran soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Eso fue algo que consternó más a Pilato y no tuvo más que hacer caso de lo que el pueblo le pedía. Cuando Jesús iba rumbo al Calvario, entra un personaje más, Simón de Sirene, quien ayudó a llevar esa cruz con lo que él podía, con lo que él tenía. Y ya estando en la cruz, ya crucificado, dos personajes más, dos ladrones que habían recibido el pago de sus consecuencias. Uno de ellos reconoció a Jesús y en ese momento se arrepintió. Otro simplemente se mofó porque decían, pues si tienes el poder, libérate tú y libéranos a nosotros. Hay un personaje más, José de Arimatea, quien pidió a Pilato que pudieran bajar el cuerpo para poder sepultar a Jesús. ¿Qué oportunidad nos da al leer este capítulo el papel que puede funcionar y que podemos hacer cada uno de nosotros aquí en la tierra? Esta es una colección de cruces que mi esposa tiene en casa. En ella vemos algo en común. No hay un Cristo crucificado, sino todo lo contrario. Nos habla de que Cristo ha resucitado. Él no está aquí. Y cuando veo estas cruces y cuando veo la esperanza que hay al leer este capítulo, cuando lo leo, me hace pensar en la importancia de que cada uno de nosotros valoremos el sacrificio de Jesús. Y cómo tenemos la oportunidad de testificar, de hablar y servirle con amor. Esto es lo que mi Biblia dice en el capítulo 23 de Lucas. Yo soy Germán y les invito para que sigamos en el plan Revivados por su Palabra.